30 años de democracia, las palabras que no se llevó el viento Antes de ver los informes conmemorando los 30 años de democracia arranquemos con lo que se vivió hoy en la plaza en la verdadera fiesta de todos A todos los intentos antidemocráticos, los argentinos hemos decidido vivir en democracia porque hemos conquistado demasiadas cosas que no estamos dispuestos a ceder Hoy no es el día de un partido, hoy es el día de la democracia y por eso estamos todos reunidos aquí Este es el homenaje a todos los hombres y mujeres que en democracia y en no democracia dieron su vida por ella Decir Usted recién se dirigió a los radicales, ¿qué les diría a los peronistas que esperaban otro tipo de resultados? Esperamos que contribuyan al afianzamiento de la democracia Vamos a luchar por dar respuestas a los requerimientos de la justicia social Vamos a manejarnos en el marco de la ley, en el Estado de Derecho De modo que yo en todo caso le diría que trabajen fuerte dentro de la democracia para ver si de aquí a dos años pueden ganar ellos la elección Titular Decime cómo hablas y voy a decirte dónde estuviste las últimas tres décadas ¿Cuáles son los términos que incorporamos a partir de diciembre de 1983? En aquel difícil inicio de la democracia pasó a ser del habla corriente Una rara sigla Con ADEP O sea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas Y así en el desarrollo del juicio a las juntas Surgieron términos como dictadura militar Centro clandestino de detención Terrorismo de Estado Grupo de tareas Chicos apropiados Nietos recuperados Delitos de lesa humanidad Y tiempo más tarde Vuelos de la muerte A partir de 2003 una letra empezó a usarse para referir a todo lo relativo a la política de Néstor Kirchner La letra K Matrimonio igualitario País ojero Todas y todos Desendeudamiento Reestatización Crispación Caceroleros Tres números que no querían decir nada Pasaron a ser un universo de amores y de odios 6, 7 u 8 6, 7, 8 veces les pedí que me pongan aire o me voy a morir acá dentro Especular Se especulaba con que hoy podía haber una cadena nacional de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner Que algunos pusieron en duda Eso es lo único que se ha puesto en duda El resto de las actividades aún a pesar de los pedidos por ejemplo de Ricardo Alfonsín Que dijo que él consideraba que por el clima social que se estaba viviendo por esta situación Él consideraba que había que suspender este acto La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabece el acto al que invitó a los presidentes del retorno a la democracia y también a los familiares del presidente Raúl Alfonsín a pesar de que su hijo Ricardo Alfonsín pidió la suspensión de esta celebración El acto en Plaza de Mayo se hace, no se hace, no se hace, vas a estar A ver, a ver, sí, yo voy a ir, sí Creo que en realidad lo que nos van no es por razones políticas, no es porque estén enojados Sino que por cuestiones personales, por lo menos ellas son Participar ¿Usted va a participar de los actos de hoy por los 30 años de la democracia? Sí, he sido invitado y he comunicado que deseo asistir Me encuentran en Comodoro Pi En la audiencia, tengo que asistir ahora a la audiencia del juicio que sigo Yo digo que se honra la democracia tanto cumpliendo mi deber de expresidente de asistir al juicio que se me hace Como asistiendo al acto oficial Si la audiencia lo permite, voy a asistir Y ahora sí, pasemos a los informes principales y veamos el camino recorrido Pero antes cerremos con un festejo para poner en el arbolito ¿Cómo le va, señor? ¡Feliz Navidad! En realidad estamos celebrando la democracia, señor Falta para el 24 para que lleguemos a Navidad Papá Noel no se va a morir ¿Cómo dice? Todo el año es Navidad ¡Feliz Navidad! Ustedes nacieron como banda en plena crisis de Argentina Está todo para atrás Y en 25 años pasó de todo La foto de ahora, ¿qué ven ustedes de cómo estamos viviendo? Lo que se puede ver es que Néstor Kirchner, catalogado rebelde, la política, o sea, se reivindicaron un montón de cosas Si fueron importantes Se atacaron cuestiones que nunca antes habían sido atacadas Se han hecho cosas buenas y hay un montón de cosas que faltan hacer Pero hubo un quiebre en un momento En donde la juventud parecía diluida y, como vos decís, en la crisis esa de los 90 Hubo muchos jóvenes que se aferró al rock y a encontrar ahí un refugio Porque en la política quizá no había una salida, no se veía Creo que a partir de Kirchner hizo interesar a la juventud a que participara Y en cuestiones muy sociales Lógico que es muy difícil, hay muchos dardos apuntando y tirando de todos lados Que me digas que todo basta me Que mense el camino y que no te deriva tu mención No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.